tenemos alguna más bueno no algo es algo en aquí dos queda algo por ahí busca no hay nada muy bien pues seguimos entonces cómo se han puesto estas patatas verdes porque se han puesto estas patatas verdes hola muy buenas a todos gente cuánto tiempo sin grabar vídeo lo que pasa es que el tiempo no acompañaba y no hemos podido hacer vídeo hasta ahora hoy ha salido el sol aunque como podéis ver está empezando a volver a nublarse queremos a ver si no nos chispea un poco nada pues nos hemos venido aquí a las patatas estas que ya visteis en el vídeo de la helada que se nos habían muerto y entre las lluvias y el río que le di al huerto pues hay que desenterrar ya las patatas lo que haya de las patatas porque si no se nos van a pudir ahí entro y nada podemos a ello mi patatilla y vamos a ver si es enterramos la mata tenemos sus pequeñitas estaban aquí de aquí poca cosa hemos podido sacar no le he dado tiempo esta es la patata de la que nació la mata como podéis ver pero aquí no hay aquí no hay sustancia esta mata no no se había desarrollado aún bien esto para que thor no se las coma voy a ver que no quede nada por aquí no haya ninguna patata a mí así sí 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 aquí tenemos alguna más bueno algo es algo mini patatilla podemos hacer algo con eso y la otra más vamos a ver que no quede nada en principio parece que no hay más patatas le voy a dar un poco más a ver no parece que haya más bueno voy a bajar la máscara y llevo así y no se puede ven aquí todos queda algo por ahí busca no hay nada muy bien pues seguimos entonces bueno ya tenemos un tamaño más considerable no no es de las comas no son para ti a otra sí tenemos pequeñitas pobrecillas es que justo estaban engordando y tuvo que llegar el frío este y dejar las casas como datos curiosos en tema de nutrición podemos decir que el 85% de las plantas de patatas son comestibles son un alimento muy energético con alto contenido en carbohidratos si queremos meter algo de historia sobre la patata podemos decir que fue cultivada por primera vez en la frontera entre perú y bolivia hace 7000 años fue importada a europa por los españoles en el siglo 16 pero tardó dos años en popularizarse como alimento que las más dios han quedado muchas patatas que podían haber sido y no van a hacer ojo aquí nos vamos a detener porque esta patata como podéis ver está un poco verde bien como se han puesto estas patatas verdes porque se han puesto estas patatas verdes pues es muy sencillo estas patatas se han puesto verdes porque les ha dado el sol el margen que teníamos aquí donde yo había plantado las patatas en algunos lados había descubierto y entonces se habían puesto verdes porque se han puesto verdes porque las patatas pertenecen a la familia las solanáceas y éstas en concreto cuando en el caso de las patatas empiezan a crear una sustancia que se llama solanina la solanina es un agente tóxico que ingerido por el ser humano en grandes cantidades puede llegar incluso a ser letal pero para la planta la solanina es un método de defensa y es un gran fungicida que crea la planta sola para defenderse de los agentes externos entonces tenéis que llevar cuidado cuando vayáis a consumir patatas de que la parte verde la quita y por completo si os coméis una patata verde no vais a morir pero lo mejor es que no lo hagáis y para que no aparezcan estas manchas verdes o estas zonas verdes después de la revolución de las patatas es importante que la guardéis en un lugar puro porque si le está dando el sol va a empezar a generar solanina o sea un ritmo muy grande entonces puede llegar a ser peligroso así que llevar cuidado como conserváis las patatas y cuando las cultivéis intentar que no le dé el sol como éste no veis está si no se hubieran muerto pues hubieran seguido engordando pero éstas llevan como dos semanas muertas entonces pues bueno gente pues estoy en mi casa y me he traído un par de patatas de muestra para enseñaros cuál es el tamaño que tienen incluida esta pequeñita y para enseñaros cómo se ve lo que os he dicho antes de a ver si la encuentro de la parte de la solanina bueno y aquí al pelar la patata veis que tenemos la parte sobre todo de la piel en la que contiene la solanina al retirar la parte de la piel retiramos entre un 30 y un 80 por ciento de la parte de la solanina aunque si hacemos un corte aquí en la patata podéis ver que esta parte ya está bien y se podría consumir retirando esta parte que está más verde que es donde se encuentra la solanina y nada sólo quería mostraros eso bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado a todos les ha encantado buscar patatas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y